Soy Valentina Asenjo, cuesta de bodegas Asenjo Manso. Mi función en la empresa familiar es las viñas, cuidar y hacer todos los trabajos en las viñas, sobre todo con la maquinaria. Las marcas son Ceres, AM, AM3 y Silvanus, que son crianza. Luego está el AM, que es un vino de autor. Solemos elaborar sobre unas 350.000 botellas en plan familiar. Las viñas viejas son plantaciones pequeñas, salvo una que tiene unas 4 hectáreas. Esa sí que la tenemos un poco a mimo, porque es de nuestros padres y la tenemos a mimo. Luego tenemos ya viñas de 30-40 años, que ya la plantación está más moderna. Digámoslo así, el ancho de las plantas está más separado y ya es más fácil trabajar con máquinas y con los aperos que traen las máquinas. En total andamos sobre las 75 hectáreas. Tenemos estos dos tractores, el modelo CEN211F, serie Profi, que es el último que hemos comprado, que es una maravilla. Y anteriormente, hace tres años y pico, compramos también el 211F y el trabajo que hacen es cultivar y hacer los tratamientos. Estos tractores los compramos en Agrícola Alonso, en Lerma. En relación con el taller, la atención es perfecta. O sea, estamos contentísimos. Cualquier duda, cualquier cosa, enseguida un telefonazo y estamos contentísimos. Compramos el primero y si nos hablaron bien, se quedaron cortos. La verdad, es una maravilla. Compramos el segundo, más moderno, otra maravilla. Estamos contentísimos. Volvería, vamos, sin duda, a comprar otro CEN211F. Lo bueno que tienen es que podemos adaptar cualquier máquina, cualquier apero. Bien por electroválvulas, bien por, por ejemplo, en este caso, que están los intercepas. Eso va fenomenal. O sea, tú le enchufas tanto eléctrico como hidráulico, eso es una maravilla. Va perfecto. Nosotros hacemos pocas horas a los tractores, sinceramente. Porque cuando se hacen bien los trabajos, no hace falta, digámoslo así, estar muchos tiempos en los viñedos. La ventaja de CEN con otras marcas es, primero, sistema hidráulico y electrohidráulico. Otras marcas, digámoslo así, si das un apero, no puedes dar el otro. Si funciona una cosa, no funciona la otra. En CEN, eso no pasa. Funciona todo que pongas. No estoy hablando de dos máquinas a la vez, incluso tres. Va independiente totalmente. Luego tiene una doble bomba que va fenomenal. Y luego, otra cosa muy importante, es el marco estrecho, es el tractor que más estrecho se queda. CEN, le podemos dejar en 1,18. Han adaptado el eje delantero a la forma del cuerpo. Digamos, la rueda se mete en el cuerpo. Otros tractores necesitan el ángulo de giro mucho más expandido. Por ejemplo, en viñedos viejos que no están bien alineadas, pues igual tienes un pequeño descuido. Vas viendo por los espejos y yo no hago más que levantar el pie del acelerador y el tractor se para. Eso es vario. CEN, sobre todo, al tractor lo que le da es en los tratamientos que te informa de todo. Cualquier cosa que tengas, electroválvulas, aperos, eso lo tienes todo en el cuadro. O sea, es una pantalla que te está informando de todo. Este tractor, un mantenimiento, a las 500 horas puedes estar sin cambiarle el aceite perfectamente. Yo voy a otra marca y no os exagero. Igual hay 40 engrasadores. Aquí hay 4 engrasadores. La verdad que es un encanto llevar una maquinaria de esta. O sea, te da pereza bajarte de él. Sobre todo, pues el campo hay que decir la verdad que es bonito. Lo hemos mamado y que te levantes un día a las 6 de la mañana con una máquina de estas y es que no te quieres venir. ¡Gracias!